No comparto, muchas gracias por escribir Y bueno, cada uno con su opinión ¿Bien? Eh, ¿te calentaste? No, 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 lo que pasa es que vos sabés que el memo es una figura Respeto al memo, ¿no? Como a todos, bárbaro Para mí, en Peñarol fue un verdadero desastre Con estas palabras Desastroso Y tengo los números, cuando quieras lo discutimos El equipo lo dejó armado Leo Vino él, lo usufructó Y después, desadre ¿Vos sabés que me gustaba el memo a mí? ¿Vos sabés que me gustaba el memo a mí? Me gustaba el memo a mí ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pensabas vos? Damos 10 millones de vueltas en redondo Y vamos a terminar como los perros En el mismo lugar Porque si esto no se define Ahora dentro de poco Con todo respeto, porque hay que respetar el nombre Hay que respetar al ídolo Hay que respetar todo lo que vos quieras Pero hay en el fútbol que tiene que estar así Si vos vas a operar el 31 de diciembre Para empezar a tomar acciones Te boletearon la novia, viejo Sí, totalmente Totalmente, Freddy Sí, sí Hay que ser rápido Hay que andar rápido para esto Y no dejar pasar las oportunidades Cuando están las tenés que agarrar Y ya de pique te voy diciendo Con Terence Hoy escuché al representante de Terence Con Terence es solamente un llamado Y pedirle al Mineiro Una extensión para que se quede hasta febrero Y en Brasil no pueden entrar jugadores ahora O sea Si Terence vuelve Se va a quedar dos meses esperando Y mirando la playa Porque O sea No queda otra que quedarse en Peñarol Pero dice Que el representante Así clarito Que depende de Peñarol Es solamente levantar el teléfono Y pedir eso Si no lo hacen Porque son unos pelotudos Nada más Pero ¿Y no había que pagar 2.5 millones? Sí Pero ¿Qué pasa? Puede pedir Peñarol una extensión Y no pagar Y no pagar No pagar Y encima Eso es gratis ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como no lo va a usar el Atlético Mineiro Porque no lo puede usar Es solamente pedirle Pedirle Mirá Necesitamos acá el guacho Un cachito más Y que se quede acá un rato Y nada más Nada más Solamente pedir Por lo menos hasta febrero En febrero ahí negociás una platita Claro Lo que pasa es que estamos en esta etapa de transición Entre Barrera y Rublio Y claro Ahí Rublio sé que tiene que hablar con Pablo Decir Bueno Che Hacemos la llamada Hablar con Barrera Moverse rápido Vivimos en una etapa de transición Vivimos en una etapa Todo el tiempo estamos en una etapa de transición Es durísimo Sí Transición con los tánicos Transición porque yo Estos jugadores no los pedí Transición por todos Y es difícil ¿Sabes cómo estoy? ¿Sabes cómo estoy? De transiciones De volumen De juego De 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 la política ¿Sabes cómo estoy? Quiero ver a Quiero ver a Poco para el clásico Freddy Ya vamos a hablar con todo Bueno Hoy estamos acá para leer los comentarios Y le vamos a dar así para leer todo lo posible Muchas gracias a todos los que comentan Gracias a todos De corazón muchas gracias Exactamente Gracias a todos los que comentan Me pica el ojo Y eso que no estoy viendo a Bascal Y nada Pará Dame un segundo Dame un segundo Y lo vamos a abrir acá Y ya de una Nos metemos en esto Te leo Tomás Calero Eso de que no conoce El medio Dirá ¿No? Eso de que no se conoce El medio Es muy relativo Acuérdense que el memo No conocía Y el medio Y cuando vino a Piñarol La rompió Acá está Tomás Calero Gracias Tomás Por escribir Yo particularmente No comparto Para mí No la rompió nada Leo le dejó armado el cuadro Usufructuó ese cuadro Anduvo bien Hasta que después No entrenó No concentró No laburó Dejó ir al mota de Argano Antes del intermedio Una fecha antes Ahí se vino Barranca bajo el cuadro Y levantamos más cabeza No comparto Muchas gracias por escribir Y bueno Cada uno con su opinión Bien ¿Te calentaste? No, no, no Lo que pasa que Vos sabés que el memo Es una figura Respeto al memo ¿No? Como a todos Bárbaros Para mí En Piñarol Fue un Verdadero Desastre Con estas palabras Desastroso Y tengo Tengo los números Cuando quieras lo discutimos El equipo Lo dejó armado Leo Vino él Lo usufructó Y después Descadre ¿Vos sabés que me gustaba El memo a mí? ¿Vos sabés que me gustaba El memo a mí? Me gustaba el memo a mí ¿Sabés lo que pasa? Me gustaba Tenía un meme No No Un traje Una pinta bárbara Sí, bárbara Tenía una facha italiana No No Eso sí Fachero Bien el memo Pero no No Yo te voy a Al mota Te lo voy a decir así De vacaciones Escuchá 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 lo que te voy a decir Por un parte Los jugadores Hacían lo que Lo que querían ¿Es la culpa de quien es mía? Pará Pero tuvo 10 puntos En una copa de libertadores Y se quedó fuera De pedo Por una diferencia de goles Porque 10 puntos En 10 años Clasifica en 14 libertadores Pará Dejame hablar Ya me caliente Dejame terminar esto Escuchá Pará Con 10 puntos Hoy 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 Con 10 puntos Estábamos aplaudiendo Con los pies Con los pies Estábamos aplaudiendo Con 10 puntos Una copa de libertadores ¿Cuánto estuvo Saralegui? ¿Qué? Dejate Con Saralegui Le grita a Torres Y le grita Y es el chileno Le grita a Torres Torres y es el chileno Bueno Está bien Solo opinión ¿A vos te gustaba El memo? El memo me parece Que era buen técnico Bien Para mí fue espantoso Ya veo que hoy El video de hoy Vamos a arrancar Todo el video Hoy arrancamos Y eso que dije No vamos a demorarnos Mucho con comentarios Sí, sí Arrancamos el primero Y ya Horrible Dennis López Muchas gracias por escribir Dennis López Por una buena trayectoria En el club Diego Aguirre O el memo López Toma, Pepe Sigo No, no, todavía son opiniones Nico Gómez Tiene que venir Aguirre Y hacer una limpieza general Hay muchos perros Que le queda grande La camiseta Estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno Sí, perros no Perros no No, no Con respeto Con respeto Perros no Gente que todavía No conoce el juego Vamos a decirlo así Sí, sí Vamos a decirlo así No entiendo el palo Porque los números esos Están bien Pero los equipos De mitad Que dirigía Otra cosa López tampoco Conocía el medio Y le fue bien Sigue el mío comentario De López No me quiero sentir José Vázquez Leo Ramos Quedó afuera En face En fase de grupo Con un Face Me metí Con fase de grupo En un cuadro De mitad de tabla Argentino Sin patear al arco No seas malo Están pa' la chiquita La libertad La primer libertadores Que vino Leo 2017 Hizo un puntaje horrible La segunda libertadores 2018 Corrigió Metió el 50% No tuvo buen desempeño En los libertadores Eso estamos de acuerdo Y los números si lo dicen Pero En lo local Mamita Y si lo hubiésemos dejado Laburar en los libertadores También hubiese andado bien Sí, sí A ver No voy a meterme Porque hacemos tres videos Con este tema ¿Qué carajo es Dejarlo laburar? No entiendo Y dejarlo laburar Es darle tiempo Para que el tipo Tenga el cuadro De los jugadores que quiera Para desempeñar El fútbol Que quiera O sea Es darle un periodo de trabajo Para que labure Que se lo dio Peñarol Y los números Hablan por sí solos El tema Que el tipo se fue No Como Virre ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? ¿Qué se fue? ¿Eh? Leo De Leo Ramos Sí, se fue por Por la billuya Sí, bueno Está bien Y bueno Es comprensible Hizo la diferencia Claro Bueno, sigo Bueno, sigo Tito Van Zappa Si está Pablo Me quedo tranquilo Por Bingo Chegalo Bueno, me alegro Me alegro Y ojalá Ojalá que tenga razón Tito Ojalá Yo no estoy tan tranquilo Pero ojalá Ojalá que tenga razón Memo López Quedó sin trabajo Hace unos días Por algo quedó sin trabajo Hace unos días José Vásquez Diego López Tampoco Era del medio Forlán jugó hace Poco en Peñarol Y le fue mal Matías Oviedo Gente Poyet dijo que Bingo Chea No lo llamó Bingo Chea dijo Que ya habló Con algún técnico O sea Esperemos A ver Que nombre aparece Si hay un montón De nombres En danza Es cierto Nosotros lo que estamos Haciendo acá Es un juego De ver Que nombres Pueden llegar a venir Y los números De esos nombres Franco González El Memo López Quedó libre Ese sería mi candidato Alejandro Triabondino Buenos días Buenas noches Buenas tardes Tal cual el saludo Eh Pero remonte Bueno Gracias a la gente Que se engancha Con el video Y lo ve Casi completo Todo Pro remotes Lox Smite Eh Poyet dirigió Equipos muy importantes En Europa Y ya tiene experiencia Como técnico Forlán nunca había Sido técnico En la vida Marcelo Piñeiro Yo Traería el Memo López Capaz que Se equivocó En algunos cambios Por eso lo sacaron Pilas de De la apertura 2019 Tema Lema Tema Lema Brian Torito Y se le lesionaron Otros Pero el tipo Nunca salió A quejarse Ni hablar Peste de nadie Un señor Y demás Hizo jugar a Peñarol Y meter Que es lo más importante Bo Muchos mensajes Con el Memo López Muchos mensajes Se ve que a la gente Le gusta Y está bien O sea Está bien Uno no se ve La verdad El Memo López Hizo jugar a Peñarol Y le desarmaron El equipo En mitad de tabla El único que no Perdió Contra el Flamengo Eh Eso lo escribía Facu Youtube Eh Juaco 9 Y Youtube También Forman Forman A Peñarol En un futuro Que nosotros Formamos a Peñarol En un futuro Si nosotros Formamos A Peñarol O sea que Tendríamos a perder A la casa No se podrá traer A Julio Rivas De Gibraltar Uh Buenísimo Atilio Puro Julio Rivas No Yo Espero que no lo traigan A Julio Rivas No me gusta el estilo Pero no hay dudas Que marcó La mejor racha De Peñarol En el 99 Carlos Julio Rivas Ah claro Rivas Si claro Si el 4x4 Exacto Exacto Claro Claro Michelle Vásquez Primero Aguirre Y segundo Leo Ramos Y si no le diría Le daría otra chance A Forlan Interesante lo de Leo Ramos Me encanta Leo Ramos Marcos Yac Da Silveira Caudet Tiene el perfil Para Peñarol Y huevos Le sobran Caudet El Checho Caudet Está en España Olvidate Está cobrando En Petroeuros Ni mira Para acá No sé si agarró El Sevilla Algunos cuadros De eso No lo sé Sergio Gutiérrez Nombra algunos nombres Alonso Matosos Aguirre Almada Interesante Edward Ferreira Yo quiero Memo López O Aguirre Kevin Díaz Por lo que veo Pepe Es una persona La cual Sabe Y es directo Al hablar Sobre el fútbol Mientras tanto Freddy Es un payaso Y no para Hablar estupideces No 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 Yo Muchas gracias Por lo que respecta a mi Realmente muy amable Pero no Freddy Un fenómeno Freddy Un fenómeno No No Nos complementamos bien Con Freddy No 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 Freddy Usted es un crack No No te pongas mal Freddy Después de lo que dije El Memo López La gente me va a caer A mi también Porque hay muchos Que les gusta Bueno ¿Quién dijo esto? Kevin Díaz Kevin Díaz Kevin Díaz A vos te digo Vos sabés que tenés razón Vos sabés que tenés razón Vos lo sabés Y tenés razón Sigo Dale Diego Aguirre Para reconstruir a Piñarol Rafael Valle Me gusta escuchar el programa Está buenísimo Saludos desde New Jersey El técnico Me gustaría que sea Diego Aguirre Y si no Se puede traer A Fossati Saludos maestro Gracias por escribirnos Voy a dejar ahí La cara de Pepe Para que se vea Pepe Para que se vea Un poquito De las facciones De Pepe El Memo Leo Ramos Odio Aguirre Dice Facundiano Y ya estamos En 13 minutos De video Voy a adelantar Un poquito Andrés González Almada Se le termina Contrato Ahora En el Santos Laguna El de la Hinchada En cuanto En cuanto a lo otro Si me gustaba Para Diego Pero bueno Yo quiero que juegue Peñarol Y quiero que juegue Al fútbol No a la pelota Al fútbol Buen video Así Sigan así Cracks Nicolás González Boncalves Guste o no A varios Dios Aguirre Es el mejor Candidato Rango Los bancos Pero me parece Que no tienen memoria Los que putee Con Leo Ramos No tiene nombre A ver A ver A ver Vamos a hacer un video Porque hay un dato Interesante Con Leo Ramos ¿Está? Y comparándolo Con Aguirre Hay un dato Interesante Con Leo Ramos Y comparándolo Con Aguirre En reflexión Yo voy a tirar Mis candidatos Y voy a tirar Un candidato Y abro hilo Abro Abro hilo fuerte Atención A ver Freddy ¿Sabes Quien sería Mi técnico? Y me la banco Con quien sea Con quien sea Me la banco Con quien sea Me la banco A ver ¿Con quién? Mi 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 candidato Para Peñarol Sería El gringo Heinze Que La Peñalol 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 Peñalol